¡Suscríbete al canal! No hace nada saber y en qué pasos malos andaba y se le llevó entre las patas como cuenta ella. Ahora desconoce si podrá pagar su culpa y de su nieto solo sabe que apareció muerto. El reclutamiento para el crimen organizado no tiene fronteras. Se aprovecha de la confianza y ternura que generan los ancianos y de la necesidad de los jóvenes a través de una realidad dolorosa. Pero que ocurre diariamente en todo el país. Una realidad que toca los dos extremos de la vida, ancianos y jóvenes. Las causas son las mismas, aunque no se justifican. Falta de oportunidades, vulnerabilidad, abandono, necesidad económica, olvido, discriminación. Hacen tierra fértil para jóvenes y personas de la tercera edad que a veces sin pensarlo, dejan prejuicios y valores para la venta, distribución y transportación de droga de todo tipo. Exceso y reforma retoman estos indicadores para hacer énfasis en los problemas. En el caso de los ancianos y según resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, en el 2010 dan a conocer que 40.3% de los adultos mayores tienen problemas económicos y 91.2% cree que es muy difícil conseguir un empleo. En cuanto a los jóvenes, la Unidad de Estudios de Violencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM señala que serían orillados a estos factores al no contar con alternativas tanto en educación, salud, empleo y si se les abren las puertas para que se les incorporen al crimen organizado y a la delincuencia es porque los pueden manipular. Datos de la Procuraduría General de la República indican que de diciembre de 2006 a noviembre de 2011 consignó a 4.026 adultos mayores por estar relacionados con delitos federales y el narcotráfico, principalmente por distribución, venta, transportación de droga, así como por la falsificación de documentos. Mientras tanto, los jóvenes son tema aparte, cada día más violentos y se dispara más la detención por delitos contra la salud. De 768 menores consignados en 2006 ante el Ministerio Público Federal crecen a 1.857 en 2011. Prueba irrefutable de que el narco engrosa sus filas con adolescentes que consumen, trafican, producen, distribuyen y ahora ya hasta asesinan. Los datos de la Procuraduría General de la República exponen que la problemática se acentúa en aquellas entidades donde existe una mayor presencia de los cárteles de droga, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Distrito Federal, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Y para muestra un botón, en febrero los militantes detuvieron a los integrantes de una familia que reclutaban a menores para trabajar como informantes y sicarios para el grupo criminal de los Zetas en el municipio de Ciénega de Flores de Nuevo León. Los soldados detuvieron a dos adultos y seis menores, entre ellos uno de 13 años que confesó trabajar como sicario y haber participado en una ejecución. Dolorosa realidad, pero al fin realidad. Reportó para Análisis Político, José Lorenzo Fuentes Delgado.